Estas son las actividades finales del curso, las cuales te permitirán conseguir el último de los tres emblemas que reconoce que has satisfecho los objetivos del EdupleMOOC. En primer lugar te pedimos que relates la historia de tu PLE desde el comienzo del curso hasta esta última semana usando por ejemplo Storyfy. Puedes incluir tanto tus propios contenidos digitales como los de otros compañeros y compañeras que te han servido para aprender a construir y desarrollar tu PLE. Una vez completado el Storyfy con la historia de tu PLE, debes publicarlo en tu blog, añadiendo una reflexión personal a modo de cierre de los aspectos más positivos del curso, así como señalando los elementos de mejora y cómo crees que podrían solucionarse. Finalmente, comparte el enlace a tu post en la actividad de evaluación entre pares que encontrarás una vez que finalices la visualización de este vídeo. El producto final de esta unidad y del curso será el documento colaborativo desarrollado junto con tu comunidad de trabajo del EdupleReto. Este documento debe recoger las principales conclusiones alcanzadas durante las cuatro semanas de investigación sobre el tema que habéis elegido para trabajar, detallando lo mejor posible cuál sería la propuesta de intervención en el aula para dar respuesta al reto que proponíamos en la unidad 4. A modo de cierre del curso, enlaza el documento en un nuevo artículo de tu blog y comparte la URL de este en Twitter usando las etiquetas EdupleMoc y EdupleReto y en el grupo de marcadores de Digo. Si has completado satisfactoriamente las dos actividades del curso ligadas a la obtención del tercer y último emblema, el de Docente Conectado, podrás encontrarlo en el apartado Mis Emblemas de la plataforma, normalmente 24 horas después de recibir la última evaluación.